La acción va a ir dedicada a toda la gente que un día salió de su tierra como mi papá que intentó ganarse la vida, pero lo que le pasaba siempre, siempre era el que tenía Morrilla de Azuaterra Oye, último concerto de penatina de Terra Galera Así que, Pigo, canta conmigo Yo tengo Morrilla, yo quiero volver A mi la tierra, que beberé un café Yo tengo Morrilla, yo quiero volver La manera de otro caso, el licor café Y después de la paz, que pide que quédate con esta bella Morrilla, que bebe, te canta una rueda, la bosta de vaca no es del señor Que yo les haya gritado, que hago en el terribillo Mi barca no brilló, mis zapatos no ven Solo por la camilla, alguien se rompe Para cojar la pega, hombre Con el cuerpo café Yo tengo Morrilla, yo quiero volver A mi la tierra, que beberé un café Yo tengo Morrilla, yo quiero volver La manera de otro caso, el licor café El licor café, el licor café, el licor café De huevo Me y colpa, peri, peri, peri Mi la tierra, que beberé un café ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!